Que se sepa y que esto se republike. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, anunció hoy 1 de julio cuál es la ruta que se seguirá en Caracas para la marcha del próximo 5 de julio, fecha en la que se conmemora la firma del Acta de Independencia de nosotros los venezolanos, que pronto estaremos firmando un Acta Nueva de Independencia y Libertad, lejos de esos malnacidos chavistas maduristas que solo han hecho un daño terrible a nuestra hermosa nación. La protesta partirá desde la sede del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD hasta la Dirección General de Contrainteligencia Militar, Dijicín, en Caracas. Dice nuestro presidente encargado, este 5 de julio, a 208 años de nuestra independencia, a movilizarnos en todos los estados de Venezuela ante las Fuerzas Armadas, ONU y Comunidad Internacional para exigir el fin de las torturas, asesinatos y violación de derechos humanos y la intervención de Cuba en nuestro país. En Caracas, desde el PNUD al Dijicín, así como lo dice nuestro presidente encargado, Juan Guaidó. La ruta hacia la sede del Dijicín fue definida luego de la violenta muerte en ese sitio de reclusión militar del capitán Rafael Acosta Arevalo, detenido el pasado 20 de junio por supuestas conspiraciones contra el régimen del Bobo de Cúcuta. Bueno mi gente de Ventana al Mundo 24 horas, publicalo y republicalo, compártelo, activa la campanita y suscríbete si no te has suscrito, dale like y hasta una próxima porque lo mejor que es estar, que es, es estar informado. Hasta una próxima. Chao, chao. Chao. Chao.